El Colegio Chadaí de Osorno es una institución educativa cristiana evangélica. Pretende dar sentido a su quehacer logrando aprendizajes significativos y valóricos en los estudiantes. Teniendo como valores fundamentales el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la solidaridad. El fundamento de nuestra cultura escolar gira en torno al orden, altas exigencias académicas y disciplinarias. Además promueve la vida saludable, cuidado del medio ambiente, uso de tecnologías informáticas computacionales, desarrollo artístico-cultural y deportivo. La línea de formación ciudadana que lleva el Colegio Chadaí busca promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía, junto con los derechos y deberes de los estudiantes. Nuestro proyecto educativo enfatiza en la formación integral, entregando valores cristianos que les permitan un adecuado desarrollo personal y que les proyecte positivamente hacia un mundo en permanente cambio.